¡Suscríbete al canal! Voy a poner este acá Voy a poner esto acá Voy a poner esto acá Va a demorar un poco Para atacarme Así que los pollitos harán algo Los pollitos harán algo No es demasiado difícil para mí ¿Es un man-witch o un warlock? ¡Chim-man! ¡Eso me mata! ¿Quién está más lejos? ¡Vamos! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Todavía me falta su... ¡Coldier! 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 Todavía me falta su... ¡Ojalá que no tenga... ¡Ah! Aquí yo tengo esa poca ¡Vamos! ¡Mátenlo! ¡Avamos! ¡Mátenlo! ¡ Bisac 대통령! ¡Bien! Bien, lo logramos Lo logramos, lo logramos Esa sí estuvo buena Hay que admitirla, esa sí estuvo mejor Es Kratos, el carnicero de los dioses, ¿sí o no, amigo? No me preguntes nada de God of War Porque no me gusta Ya que para mí el único objetivo en cada juego Es matar al mismo dios En cada juego es su único objetivo 10 puntos de evento Y ya no puedo hacer nada Porque ahora tiene a infinito Su misterio Qué cólera Entonces me cuido de Red Haciendo esto Y teniendo cuidado De su magia de pollas Entonces vamos acá Porque tiene machia de pollas Entonces red Ya, entonces tiene machia de pollas Es que no No Tiene machia de pollas No Tiene machia de pollas ya sabiamos que tenia magia por ella voy a poner a este porque si lo desaparece tengo este vamos, porque tiene red, yo hago esto, no me digas que tienes a doogie mas hay polla, ¿no? vamos magia de pollas ya sabíamos que tenía magia de pollas no suelo jugar fantasía pero bueno estoy llegando a iras bajas así que no importa rayo láser recién lo estoy haciendo stream a tres años tres años tienes razón tres años entonces que utilice su red y yo utilizaré y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Uy, ¿me lo regalo? ¿Me regalo, Lolo? Vamos Oye, ¿qué estás ahí? ¿Qué es eso? Ya, entonces yo acá hago esto 1, 2, 3 No lo utilizo, utilizo ¿Llegará? No tengo que desllegar No llega Casi, casi Ahora le iba a poner buena partida Pero no llegó No, no, no No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso?